Bienvenidos a recetas en pareja. Hoy vamos a preparar unos perritos calientes con pan de molde, un ingrediente que todos tenemos en casa. Puedes rellenarlo de lo que quieras, hay miles de variedades. Comenzamos. Primero vamos a cocinar las salchichas frescas. Puedes utilizar también cualquier otro tipo de salchichas. Luego vamos a preparar el rebozado de los rollitos. Cascamos dos huevos y le añadimos sal al gusto y 100 ml de leche o bebida vegetal. Cuando ya tengamos todo batido, vamos a comenzar a preparar los rollitos. Cogemos las rebanadas de pan y con un rodillo los aplastamos bien. Luego ponemos una loncha de queso y seguidamente la salchicha. Enrollamos bien y mojamos en el huevo que hemos batido antes. Cuando ya tengamos todos los rollitos rebozados, vamos a ponerlos en una sartén con un poco de aceite. Los hacemos vuelta y vuelta. Y ya los tendríamos listos. Son súper rápidos y fáciles de hacer y han quedado riquísimos. Mirad como el queso se ha fundido. Si te ha gustado la receta dale like, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras recetas. ¡Gracias!